Hola Rubén, buenas tardes para ustedes y la audiencia. Hola Cristian, el gusto de poder conversar unos minutos con vos, porque estamos realizando el primer programa del ciclo, y vos sabés que para nosotros poder difundir todo lo que tiene que ver con los potros es un gusto, sabemos de todo el sacrificio que están realizando, que a lo mejor deportivamente las cosas no están saliendo como vos querés, como los muchachos quieren, como los dirigentes quieren, pero sin dudas que sirve de experiencia, sabemos que durante la semana tuvieron un gran partido frente a UPCN, pero bueno, ya van a salir las cosas Cristian, y contanos un poquito cómo está el equipo. Bueno sí, en realidad es así, hicimos un partido muy interesante contra el pentacampeón, y el que va puntero, etcétera, y el del presupuesto más grande como es UPCN, pero obviamente no nos queremos quedar con eso, a veces es cuestión de ratificar algún buen juego, un rival que está muy arriba, y hacerlo de la misma manera con algunos que pelean un poco más abajo, etcétera. Nosotros, lo que sí te puedo decir Rubén, es que más allá de que los resultados no se nos hayan dado como soñábamos, como pretendíamos, nosotros jamás bajamos los brazos desde el trabajo mismo, el equipo sigue todos los días entrenándose en doble, triple turno, y haciendo un gran sacrificio, y por sobre todas las cosas, con la voluntad y las ganas de siempre, es cosa que yo valoro y admiro mucho de este grupo de jugadores, que en esta adversidad, que no teníamos estado casi fuera, la sigue luchando día a día a la par nuestra con el cuerpo técnico, que somos los primeros que vamos al frente, así que ahí estamos, para seguir sumando, para seguir creciendo, y ojalá el tiempo nos pueda dar la oportunidad de ir año a año afianzándonos en este equipo en Córdoba. Bueno, vos tenés experiencia como entrenador de voleibol, pero sabés que esto, cuando uno trabaja y trabaja en serio como lo hacés vos, como lo están haciendo los muchachos, a la larga los frutos van a estar, por eso sabemos del trabajo que realizan, y muchas veces deportivamente las cosas no salen, pero nosotros desde aquí estamos confiados, que en algún momento les va a dar la razón el trabajo que realizan. Bueno, sabemos que es una parada difícil, pero bueno, esperemos que esta noche podamos traernos por lo menos el triunfo que está haciendo falta, Cristian. Ojalá que sí, siempre salimos a la cancha a buscarlo, y si no es un triunfo que sea cosecha de puntos, porque todavía matemáticamente estamos en condiciones de mejorar la posición en la que estamos en la tabla, entonces todo lo que se pueda cosechar, desde un buen juego, más allá del resultado, hasta puntos y un triunfo, todo va a ser positivo, y todo va a ser bienvenido. Cristian, lo mejor para Alianza, y seguramente nos vamos a encontrar al regreso, te mando un gran abrazo, y como siempre, agradecido por la nota, el agradecimiento a Federico Silva, que siempre está a disposición nuestra, para que podamos hablar con ustedes, así que les mando un gran abrazo, y muchas gracias por la nota, Cristian. No, por favor, gracias a ustedes, Rubén, gracias a vos y a todas las radios, porque siempre nos tiene presente. Un cariño y un abrazo a la gente de Ecuador. Gracias.